¿Qué programa ganó el Prime Time Nocturno? ¿Qué programa ganó el Prime Time Nocturno? Los canales más importantes del país, el 13 y el F. Se aproxima fin de año y ninguno quiere perder, pero lo cierto es que uno ganará el rating del Prime Time Nocturno y se consagrará en el primer lugar de la tabla de posiciones. El día lunes 10 de diciembre tuvo un triunfador y nuevamente fue el canal de las pelotitas. El rating parece repetitivo y de memoria, pero pertenece a los datos correspondientes a la elección televisiva de los espectadores de la pantalla chica. En esta ocasión, nuevamente ganó la voz argentina con 14,7 puntos. El reality de Cantó se convirtió en la apuesta más importante de Telefe, ya que todas las semanas logra coronarse en el primer escalón. La sorpresa de la noche tuvo como protagonista el programa de Marcelo Tinelli, el bailando 2018 alcanzó 14,2 puntos. Parece que la semana comenzó con una sonrisa para Tinelli, ya que superó a otro de sus grandes rivales, 100 días para enamorarse. La telecomedia no pudo repetir su éxito y sufrió una derrota que la ubicó en el tercer puesto del rating con 13,6, una leve derrota para Telefe, ya que todas las semanas se consagra a los dos primeros puestos. El undécimo ritmo del certamen de baile y la noche de sentencia y duelo fueron una notable estrategia para el vicepresidente de San Lorenzo y para el canal al que representa. Cabe recordar que la emisión de la noche tuvo varios condimentos, eliminación, cruces y escándalos entre jurados y participantes, lo más sobresaliente fue la salida de Sol Pérez, la chica del clima fue derrotada por María del Cerro en el duelo telefónico. Por otro lado, los números generales siguen marcando una clara tendencia, Telefe es el canal más visto. El canal de las pelotitas alcanzó 8,1, luego aparece el 13 con 6,9, el nuevo con 2,9, en cuarta posición América con 2,8 y cierra el top y ve la televisión pública con 0,9. ¡Gracias!